hola hola mis amigos y amigas bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal rafa ramírez music en el vídeo de hoy vamos a aprender a construir los 15 acordes mayores el acorde de do el acorde de sol el acorde de re el acorde de la el acorde de mi el acorde de si el acorde de fa sostenido el acorde de do sostenido el acorde de fa mayor el acorde de si bemol mayor el acorde de mi bemol mayor el acorde de la bemol mayor el acorde de Re bemol mayor, el acorde de Sol bemol mayor, y el acorde de Do bemol mayor. ¡Vamos al vídeo! Recuerden que un acorde mayor se compone con la siguiente fórmula, tercera mayor más tercera menor. Vamos a aplicar esta fórmula a los 15 tonos. ¿Cuáles son los 15 tonos? Tenemos un sonido, en este caso Do, natural. Que es el Do, ¿no? Natural. Y luego tenemos el Sol, Re, La, Mi, Si, Fa sostenido, Do sostenido, Fa natural, Si bemol, Mi bemol, La bemol, Re bemol, Sol bemol y Do bemol. Si aplicamos esta fórmula a esos sonidos, tendremos lo siguiente. A partir del sonido Do, construimos la tercera mayor, Mi, y luego la tercera menor, Mi fa sol, Do mi sol. Tenemos el acorde de Do. Si hacemos esta misma fórmula a partir del sonido Sol, tendremos Sol, un tono La, un tono Si, y Si, Do y Re. Sol, Si, Re. Ahora tocamos el acorde de Re mayor, Re, Fa sostenido, y La. Entonces tenemos Do, Mi, Sol, para el acorde de Do mayor, Sol, Si, Re, para el Sol mayor, y Re, Fa sostenido, y La, para el Re mayor. Vamos a entonarlo, ¿por qué no? Do, Mi, Sol, Sol, Si, Re, Re, Fa sostenido, La. Yo recomiendo que siempre hagamos la entonación, tomando en cuenta la alteración del sonido. Re, Fa sostenido, La, para que se quede en el cerebro. Re, Fa sostenido, La, y podamos diferenciarlo de un Re, Fa, La, que es un Re menor. Continuamos con el acorde de La mayor, La, Do sostenido, y Mi. La, Do sostenido, y Mi. Basta conseguir el orden de la escala, La, Si, Do sostenido, porque son dos tonos, Re de paso, y Mi. La, Do sostenido, y Mi. Vamos al acorde de Mi mayor. Mi, Sol sostenido, y Si. Mi, Sol sostenido, Si. Repasemos. Do mayor. Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol. Sol mayor. Sol, Si, Re. Sol, Si, Re. Re mayor. Re, Fa sostenido, La, La mayor. La, Do sostenido, Mi. Mi mayor. Mi, Sol sostenido, Si. Ahora es el turno del acorde de Si mayor, que se construye con los siguientes sonidos. Si, Re sostenido, y Fa sostenido. Si, Re sostenido, Fa sostenido. Ahora es el turno del Fa sostenido mayor. Fa sostenido, La sostenido, y Do sostenido. Fa sostenido, La sostenido, Do sostenido. Muy bien. Repasemos. Do mayor. Su turno. Entónenlo ustedes. Ahora juntos. Sol, Si, Re Ahora ustedes Vamos juntos Sol, Si, Re Bien Re mayor Re, Fa sostenido y La Su turno Vamos juntos Re, Fa sostenido y La La mayor La, Do sostenido y Mi Vamos juntos La, Do sostenido y Mi Siguiente acorde Mi mayor Mi, Sol sostenido, Si Su turno Vamos juntos Mi, Sol sostenido, Si Si mayor Si, Re sostenido y Fa sostenido Su turno Vamos juntos Si, Re sostenido, Fa sostenido Siguiente acorde Fa sostenido mayor Ahora su turno Vamos juntos Fa sostenido, La sostenido, Do sostenido Ahora es el turno Ahora es el turno del acorde de Do sostenido mayor Do sostenido Mi sostenido Que es la nota Fa Y Sol sostenido Do sostenido, Mi sostenido Sol sostenido Muy bien Hemos tocado ya los acordes de Do Sol Re La Mi Si Fa sostenido Do 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 sostenido Gracias por ver el video.